Voy a encontrarte Voy a encontrarte Por favor, disfruten mi intención Nuestro show se prepara con mi corazón Mira tus odias, buscándote por sombras con dolor Te olvidaste o no, y por hoy yo seré tu juez A pagar te obligaré, el respeto devolver Tu mente sucia está inmunda Bien, siéntate, debes temer El miedo es quien da vida al ritmo en el cuerpo Habrá a terminar, es necesidad No habrá ni a más que puedas mirar Tu salida desearás, que mal por ti en verdad Vives aquí, la libertad de tu vida Pues me quedé atrás Mi martirio es quien dirá Que nunca hubo en mi palma Intentas recordar, pero no podrás Pues me quedé atrás Esconderte no está mal, tengo tiempo de buscar La noche oscura está tuyo al igual Y en mí 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 oscura está tuyo al igual Me quedé atrás Mi martirio es quien dirá Que nunca hubo en mi maldad Intentas recordar Pero no podrás Pues me quedé atrás Esconderte no está mal Tengo tiempo de buscar La noche oscura está Tú lloré igual Y mío serás Tú vienes a ensuciar mi hogar Muy bien, prepárate Vivir otra vez Detrás de otro distancia Ni tu pesar Ansiando respirar Patiando queremos Si no lo sabes bien Eterno soy Ni nada podrás parar Mujeros tienes que estar Mi martirio es quien dirá Mi pasado criminal El rumbo se acabó Lo sabes, ¿no? Toma tiempo para huir La muerte es para ti Yo sigo bien aquí Yo sigo bien aquí Todo ardieron Lanzalas a sufrir Tus bolas nos dieron Voy a beber Y yo sigo bien aquí Por favor, y me sigo al rey Que malas cosas le diré La noche va a empezar ¿Quién dirá que nunca hubo en mi palma? Intentas recordar, pero no podrás Pues me quedé atrás Esconderte no está mal Tengo tiempo de buscar La noche oscura está Tu llor igual que mi océan Disfruta la fusión dentro de tu perdición Disfruta la fusión dentro de tu perdición Disfruta la fusión dentro de tu perdición Disfruta la fusión dentro de tu perdición